¡Ey! 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 Cuando no te enamorao, te pones medio coqueto La jugada me ta' bailando lo que quiere pega el pecho La jugada me ta' bailando lo que quiere pega el pecho Si la muchacha te empuja y tu le dices qué Si la muchacha te empuja y tu le dices qué Lo que quiero mamacito, pegamos un poquito de Lo que quiero mami, pegamos un poquito de Acotejaito, en una loceta Es mejor bailarlo, si yo darte vuelta Acotejaito, en una loceta Es mejor bailarlo, si yo darte vuelta Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mamita bailando pegando al pecho Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mamita bailando pegando al pecho Acotejadito mi amor Pero con fuerza Salud Música Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho Mamita bailando pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Mamita bailando pegando el pecho Y me apoyen al perpueso para yo poder bailar Es que me siento sudado y me puedo desmayar Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho El tiempo de mi abuelito se bailaba de pegado Ahora esto es todo el pecho y tiene que ser apretao Pegando el pecho, pegando el pecho Cómo no Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho Yo me apoyo en este cuello para yo poder bailar Y yo me voy a tener de un lado Y también es erica a bicepillao Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mami está bailando pegando al pecho Pero con fuerza Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mami está bailando pegando al pecho Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mami está bailando pegando al pecho Acerca lo quiero Acerca me gusta Acerca lo quiero Acerca me gusta Acerca lo quiero Acerca me gusta Acerca lo quiero Baila, 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 neto, baila Con las vecinas Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, pegando al pecho Pegando al pecho, mami está bailando pegando al pecho Agotejadito, mami En una loseta No te pido perdón, aunque a veces te llores Segúrame el beso Que nunca más No te pido, te calles Para que me la guardes Te amo sin pero Y Dios dirá Pero ahora yo sé Que fue una sorpresa Te quise, te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Soy una noche de copas Una noche loca Me fui a otro brazo Se olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Soy una noche de copas Una noche loca Me fui a otro brazo Se olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia No te pido perdón Pues tuve motivo Porque estabas tan lejos Y yo tan mal A pesar de que nunca Te había engañado Es amor que amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una sorpresa Te quise, te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Soy una noche de copas Una noche loca Me fui a otro brazo Se olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Y esa es la historia Y yo pasé una noche loca Me fui a otro brazo Se olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche loca Una noche loca Me fui a otro brazo Y yo pasé una noche loca Y yo pasé una noche loca Me perdí yo solo Y esa es la historia Y eso es la historia Y eso es la historia Y eso es la historia Fueca Así baila cualquiera Tropicana Otro para Jopi Esteban